Bueno, los métodos anticonceptivos es un conflicto porque la pastilla del siguiente hay dos tipos, una con el monopoestrel y la otra que es la más efectiva que es acetato de un pulmín. Entonces se tiene que dar, pero no se puede estar usando todos los meses. Es preferible usar una pastilla con una dosis más pequeña y se tome todos los días. Pero lo mejor y lo ideal es que las mujeres adolescentes y las mujeres de edad reproductiva usen los nuevos anticonceptivos que son los de larga duración, que se llaman LARCs, que son los implantes y los dispositivos. Los dispositivos hay con hormonas, hay con plata y cobre y hay el normalito, el cobre normal. ¿Las medidores pueden ponerse también dispositivos? Ah, por supuesto. Ya no existe el concepto de que tienen que pedir el permiso a sus papás. Bueno, tienen que platicar, pero ellas pueden tomar la decisión, porque la edad del inicio de la vida sexual de las mujeres mexicanas es entre los 12 y los 14 años, y a veces más chiquitas. Y sobre todo también hacer partícipe a la pareja y que la pareja sea responsable, que no recaiga una parte, ¿no? Es un poquito, pero bueno, hay las situaciones que ellas, hay que proporcionar los métodos con buena información, sobre todo para que se proteja. Y no porque la pastilla del día siguiente sea mala, pero no pueden usarla todos los días, todos los meses. ¿Qué reacciones puede tener el estar usando? No, pueden saltar en el ciclo, tienen problemas de retraso, pierden el orden porque están interrumpiendo, porque es una dosis alta de testosterona de la noctestrela, y entonces eso genera una alteración en su ciclo hormonal normal. Entonces lo ideal es que usen un mejor método. Y sobre todo que los... Que sea dosificado. Más chiquito. Sí, siempre todo de la mano con el ginecólogo y el médico familiar, ¿no? Así es. Y bueno, lo pueden también sugerir las enfermeras, los promotores de salud, y la gente que se dedica a la salud sexual y reproductiva, que es un espacio que antes solamente se llamaba planificación familiar, pero ya es más amplio e incluye la planificación familiar. Ya por último, ya para no quitarles... ¡Gracias!